Tío Pero es que ahora es muy difícil acostumbrarse, o sea, yo ahora ya no puedo Yo ya me acostumbrado, ya soy un maquill Y ahora ya no puedo, tío, yo tengo que jugar así siempre Vamos, voy a seguir siendo un tío de la sensualidad en el otro equipo A ver, croles, venga, vamos a controlar Vale, estoy en flores Parece que yo estoy configurando mi apariencia para ir guapito Ay, precioso Voy a ir con un traito con el mapa, a ver si hay algo con tonitos azules En el sillón Demasiado azul, parezco un mecánico, así ¿Pero qué haces, tío? La cámara viene, me queda bien o no? Me queda bien o no Estoy guapo Ocho, tan A ver, o sea que estás en D, no en N ¿Y tú te puedes cambiar ya de equipo? Ahora sí, pero es que prefiero matarlo por... ¿Me ve como corre el tío para arriba? Espesor, espesor, espesor ¿La puerta de este? ¿Esta cuál? La puerta de D ¿Cómo se abre? Le da... Tienes que escribir un código Abre la consola Es que abrí la consola y escribí Open D No, no, no Hostia, pero le que estás solísimo, salgo Si, si, le he Voy a ir contigo, espérate, a la derecha vía creo Voy a empezar a tirar a D Luego el piso me pasó, horas tirando a los D ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Dio de puta! Hostia 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 Ay, cabrón, cabrón. Ay, chaval. Con la puto UMP, tú. ¿Pero dónde estás, tío? Estoy esperando. Ahí hay un malo. No me movías, tío, de ahí. Hay una persona muy mala. Oh, Dios, no, vea. ¡Dol! Que te la humedición, flipa, eh. Hombre, tío, me ha matado a un tío. Es que estaba en el piso como mirando como el Enderman. Bueno, ahí está. Ahí. Ya cogíme la escopetita. Me ha caído. Vuelco de gas a medio edificio abajo, eh. A menos que dispare, pague y dispare. Hostia, tío, otra vez, guillo. Me cago en la hostia, guillo. Dejad de tirarme de edificio ya, guillo. Soy yo, soy yo, que me encanta tirar edificios, tío. Es el piso que mi padre quiere reanudar. Estoy pagando la hipoteca todavía. Hostia, yo voy a pagar la hipoteca y la hipoteca richa. Tengo que comprarle un libro para que el chiste de segundo bacherato. Tío, me ha revivio alguien. ¿Un Guiri? Me ha revivio un Guiri. Sí, me ha revivio un Guiri. Me ha reclutado. Hola, Guiri. ¿Qué tal? No soy racista. No soy racista, no soy racista. Porque es que todas las frases... Todas as conversiones que empiezan por no soy racista terminan siendo lo mismo. Es la etiqueta de igualdad. ¿Nadie? ¿El banco viene a matar? Me estoy sintiendo un poco eso El link ¡No, Betulo! ¡Déjale a la bombita, hijo! ¿Dónde estáis, cariño? ¡No! ¡No puede ser! ¡A dónde va! ¡Cómo se encarga! ¡Hola, cariño! ¡No! Aquí estoy matando a tu familia ¡Pero, Zeta, hijo de perra, Corea! ¿Quién coño me ha matado? ¡Adivínate! El que se ha llevado un escopetazo en la cara ¿No habla así? ¡No, ese no! Pues ahí no hay la humadea que hay ahí, tú Bueno O sea, rapadezco ¡A mí a ver! Es que yo directamente te lo veo nada No veo dónde disparo Y está ahí el tío yaciendo ahí en un arbusto Y todo ahí, moviéndose de una para otra No le veo nada Alguien tenés delante de mía Bueno, pues he pillado a Rasca yo solo No, no, y los tres, este me ha hecho un muerte triple Y yo no le veo, eh ¿Por qué eres un mal? Mierda de arma, tío Poca chicha tiene Se ha cambiado Oh, gracias Mierda Joder, joder, joder Estoy por detrás del pasillo de ellos ¿Y quién? No, sí En los edificios de... De play 3 no se tiraban todos Aquí se tiran todos, tío No me di cuenta, jenpo, ¿no? Sí Joder, macho, es que crezco de juego Ya... No tengo ganas, tío Es que no sé Ya no me lleva No me llama, tío No me lleva, tío No me lleva, tío No me lleva Tío, pues a la luz A la luz A tres metros sobre el cielo A tres metros sobre el cielo Tío, ay, esa película me encanta, tío Lloré y todo Joder, chaval Que no muere Ahora... Ahora... Te dejo de perra Oye, en serio Qué más crevante Esto es muy flipante, tío No han muerto He visto un muro He visto un muro Ahí estaba el mamón del IRP, eh Espérate que llevo una escopeta Esperaste Espera Peja, déjate Déjame quedarte Estoy me escondo, dicho Mira como corre el cabrón Pa' arriba Ostras, muerte con tensión, compadre He pegado tres tirazos con las escopetas Aguanta, rolle, aguanta, aguanta Pua A buenas gracias Para la bienvenida, al crolle Te ha hecho una foto tío Me ha hecho un plachazo ahí Me ha dejado todo loco Bueno Hola ¿Qué haces? Estás recargando tío Será cruel Tío que pesa la gente con RPGs que son más guardas tío No lleva botiquín tío Yxd Es que te ha ido a lo que he hecho un truco que hacía De las clas guardas tío Pesa la gente tío Con un RPG de mierda No Uff Suerte chaval A uno pa arriba eh Vale ¿Dónde se ha metido colega? Pues va uno pa allá eh No lo veo eh Iba a descar, pero lo he perdido. Se lo ha metido en el directo, tío. Se lo ha metido en el directo, tío. Se lo ha metido. Aquí, 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 aquí. Mételo, míratelo. O sea, me ha metido un punto. 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 No, pinta, que no. Ese era yo, el que se ha tirado. El sitio, le he visto como un punto, pero a través de la pared, tío. Digo, está ahí, está ahí. Lo atraveso. Ya os lo enseñaré. Ya os lo enseñaré mi pequeño truco. O sea, está lindo. Lo hago de forma cuneiforme. Pura y marrata. Aguanto a croles. Aguanto un segundo. Cuidado que estoy recargando, eh. Tira, piscina a la tercera derecha. No puedo croles, tío. Como me cojas con pesa croles, vamos, tío. A cagarlo todo. Ah, tío, que había uno ahí subiendo, tío. Ya, pero... Ya, pero... Ya, pero... Voy a hacer una cosa que me voy a cabrear mucho. Voy a cabrear una cosa que me voy a cabrear mucho. Voy a cabrear mucho a... Voy a salir aquí, tío. ¡Hostia! Que te he cerrado con él, lo siento. Que te he cerrado con él. 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 Puta, puta cama de la trulla de mí. Qué mierda que no viene conmigo y... No quieren morir. Amistosa de esto. Bueno, voy a recargar. A ver si podemos salir de este edificio, macho. Ya se puede estar pasando, tío. La derecha va. La derecha hay uno. Y de frente otro. Bien, popcorn. Bien. Te calles tuyo al lado. A ver si... Joder, tío. A otra vez de los OMP. Cuenta, cuenta. Yo con 0-3 llevo con ese loot. Joder, tío. La gente con RPG de World Session. Uff. Por ahí no es muy aconsejable tirar, eh. Ya. Pobre lugar. Y el otro que está salvado. Interesa de Blast, una muerta. A cambio en los OMP. Por ahí no es muy completo. Labo en los OMP. De frente otro pecado. Yo me cago en todo tío. Nadie cago en 721. Se vea, me cago en la ZK91. A ver sí. Opa ya etapaio un poquito. Pobre lugar. Vamos a repostar un poquito Sartar, tú te invadís, coño Hostia, te encajo, tú Voy por D, tío Vamos a pasar por ahí Eso, eso No sé Vale, me he cargado uno Que estaba en plaza Vale, voy pa' ti Mierda, vale, aprovechó este tanque, está por esto Pues no hay nadie, estaban estando hace poco Aquí tiene que haber uno Mueve, ¿qué ha pasado más? Mierda, tanque, tanque Tanque Vale, el tanque se ha caído Ah, mierda, tío Tantado Tantado uno por ahí Tantado un campante Espera, aguanta, aguanta, aguanta Recuerda que está apuntando, ¿eh? Sí, sí, sí Sube, sube, perdón Uno muerto, falta el otro Ah, puta mierda, le he dado la cerca de comandos, tío Bueno Aguanta Vale Vale Madre mía, tío Imposible ¿Dónde está, tío? Está ya al fondo el cabrón Está cegadito ahí con él A la contención ¿Dónde está? No lo veo Al fondo Y este cabrón que no ha quedado Termina de cargar la manún, tío Sí, tío, en lo serio Quedan cinco días para el placer ¿No? No, queda en cinco días Cuatro días, cinco kilómetros, 17 minutos y 15 minutos Oh, eh, macho Lo llevas a no comentar, tío, ¿eh? No me pongan a 10 No me hubiera dicho Bueno, hasta el jueves No me voy a comentar Bueno, el viernes voy a comentar Sí, pero es que Dios ha querido que el 1 de noviembre Empiece a viernes Te lo digo ya Bueno, yo tengo fiesta a jueves No, de qué inocente por ahí Así de buen rollete, ¿no? No, no Hay uno delante No, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero es preso, mucha gente Muchos youtubers dicen que sale en el 29 Pero el 29 sale en Estados Unidos, en América Sí, 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 sí Pero en América ¿Dónde está, Maxo? Y en Europa, ¿no? Pues nada, nosotros nos dan un par de vitales No, pero... Nos tendremos que tocar viendo los vídeos ¿No te hago con vosotros? El jugador está vivo Ah, no, ahora ya no Te va Los cabrones se pasan Nada más veis que van a perder Y... Qué guarro, hostia Sí, hay gente ahí, tío En las ventanas Hostia, que nos han capturado todo Todo, Krolli, Krolli Krolli, que nos hemos extraído un montón Hostia, nos han capturado todo Hemos ido ahí intentando ganar terreno Bueno, ya que estamos aquí Vamos con esta parte Bueno, me voy a dar un bañito aquí por el río Tiene mierda el río, ¿eh? Ya, ahora me toca manquear Me hago una partida De puta madre Me echa el servidor Porque me tira de la red Y ahora me toca manquear Venga, me doy a salvador He matado con la mano ¿Qué? 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 Ganamos matando más Hostia El T-90, tú Vale, tío, no somos No, no, no Están en alto Joder, ¿dónde me ha matado el T-90, tú? Vale, vale Sal, coputas A avanzar Me he cogido Vale Madre mía, coge encima más guapo Está molado, está molado Tío, desde A He cerao ¿Qué cosa le hiciste? Tío, me ha caído Y me cargó un 3 Desde A, chabón Claro, si eso está lleno de gente, gol Acá, esa humo ahí Vamos a tirarle Voy a vender fuego a esos cabronazos Oye, puto tanque, chaval A menos que yo digan No hay que digan Si me maté en el cuarto tirándome desde el edificio Que son como mil metros, ¿no? No hay que ser Pues al agua me mate Porque en realidad no te matas, tío Hombre, te puede picar un poco Y te cae de un artido así importante Te pico un poquito Y yo me desconecho, tío Y te cae yo otra vez Hostia, qué tancazo, tú Me estás poniendo puo, ¿eh? El Roger ¿Qué es esto, tío? Si hubiera estado en Battlefield 4 no te hubiera pasado ayer Es verdad Es el primer modo de un minuto, ¿verdad? Joder, colega, con el río No ganamos, ¿eh? Si ganamos, tío ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? Tío, es que iba 20, 20, 20, 17, 19 Y ahora voy 27, 15 Oye, qué problema, ¿por qué no ha pasado? Eh, quita, cabrón Joder, me he metido ahí a recargar y había un tío ahí Joder, ya hay una fusión Joder, no hay peña aquí dentro, ¿verdad? Sí hay que tener que escoger a ellos Venga, humo ahí Joder, chaval Pues no salimos de aquí, ¿eh? Joder, chaval Qué de mierda, tío Yo creo que si saco el desfriado en el agua, no me muero Me has cambiado Porque cuando se muere el desfriado tal en agua Y te pego un cagambrazo que no ves Joder, chaval Se pica Se pica un poco, tío, no le doy a nadie Yo... yo tengo... yo tengo pensado con el punto que me dice ahí cuando llegue Tío, eso es un half-caste ¿Qué te calles tú ya? ¿Nivel de Battlefield 4 beta y eso se queda guardado? No ¿Qué dices? Pues vaya mierda, en Battlefield 3 se queda guardado No, en Battlefield 3 tampoco se queda guardado Vaya mierda No son capaces de guardar una mierda Es que esto... Yo no he llegado a nivel 5 Yo en nivel 3 Yo en nivel 3 A mí no te he metado, po' Pero tío, es que si hubieran conseguido ser uno o dos Tío, yo tengo una cosa Acabo de... Puta mierda Venga que sí, tío Vamos a intentar escapar de aquí, tío Vamos a cobrar el río Uy, mira aquí hay una vez ¡Madre mía! Es que no puedo, no puedes salirme Porque es que voy a quedar negativo Si voy 27-18 ya Mira para mí, yo voy negativo ¿Qué te calles tú? O sea, como me lo en duda, como esto no voy a... Joder, chaval ¡Atención, voy a eliminarlo! Ya me han unido los pros, tío Vamos, vamos a para arriba, hostia Ya estoy poniendo vuestras putas me dice Y ahora se vaya a enterar de lo que es bueno, labrones Pero aún me perdería Eh... Joder, puto tanque, chaval Cago en la madre, que asco Salí, morí, salí, morí Estáis Que yo sin poder bajarle con esto Porque dice que ustedes tienen el equipo ganado Ellos dicen que ustedes tienen el equipo ganado ¿Cuánto va al Madrid? 100 2-0, 3 torres para ellos Paja, ¿cuánto va al Madrid? 2-0, 3 torres para ellos 2-0, 3 torres para ellos, dije 49 de Fandermid Jajajajaja Jajajajaja Que mete la cara a tu Bueno, clore, como has visto estamos locos, joder Así que Poh, bueno Dile a ver si Creo que el clore se está asustando ¿Clor? ¡Chlor, chlor, chlor! ¡Ahora! Mira aquí, mira aquí Chlor ¿Por qué me sale cloro, tío? Cuando digo Salen mis clore Y con la pintura tan guapa que consiguen Sí, 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 las pinturas van a ser guapas ¿Pero van a costar de conseguirlo? Si, van a costar mucho. No meten las pinturas que yo quiera, no las voy a tener en mi vida, porque me conecto a los troles. Las caras molan. Seguramente las llevará la mayoría del juego también. Bueno, hasta ya me he puesto el modo pro. Tío, errónico otra vez, tío. Tío, más malo, Max. En serio, el nota se pone a disparar. Sin apuntar. Aquí te la meto para ir. Vale. Vale ahí. A ver. ¡Vamoo! ¡Qué buena, tío! ¡Qué parquidaza, tío! ¡Qué buena, niño! Ya está, madafaka, cha-cha-ta. Me voy a descansar un rato. Ya, ya, madafaka, ya, ya.